Jimena, qué gusto estar contigo, siempre apoyando el teatro en el escenario y afuera de él, hoy madrina de honor, ¿cómo te sientes? Muy contenta, la verdad es que este texto de Valeria Jiménez, me lo había platicado ya desde hace mucho tiempo y tenía ganas, en algún momento me dijo, actúa o dirige eso o algo, y digo, gracias a Dios, ya se logró, está ahorita ya escenando es un texto muy interesante de tomar decisiones y todas las decisiones tienen consecuencias, entonces los invito a que vengan a Art House a verlos Un gran éxito que has tenido en teatro, en Vaselina, en varias obras, ¿cómo te sientes en ese aspecto, en este ciclo? Pues la verdad muy contenta arrancando el año, gracias a Dios con trabajo, Vaselina los espero pronto porque ya estamos en nuestras últimas fechas entonces no dejen que lo bueno se acabe tan pronto y al final los invito a que vengan a Vaselina en el Teatro San Rafael y entonces princesas, que ahora se me dio la oportunidad de estar con mi swing, entonces hago todas las diferentes princesas cada jueves ahí en el Teatro Chola, arrancamos temporada en febrero, más o menos en el Teatro Chola y pues algunas cosas que me han estado hablando ahorita, empecé el año contenta porque me han estado hablando de cosas, proyectos que digo, espero ya pronto ahí verlos a todos y portarles a ver a todos Jimena, cada formato de teatro tiene su magia, ¿qué magia tiene el formato breve que no tenga el Teatro Convención? Pues yo creo que el Teatro Breve es de uno la cercanía, estás en un cuarto, no sé, en la sala de tu casa y ahí están pasadas historias y tienes al actor aquí, hay muchas que eres parte de la historia y creo que a veces, por ejemplo, el escenario está muy lejos, el público está lejos, entonces el contacto de las reacciones del público como actor es padrísimo y como músico también ver, literal, ser parte de la lágrima, el sudor, el que te cae, no sé, como que eso siento que es la diferencia es la cercanía y que realmente te vuelves parte de la historia, en el teatro breve te vuelves parte de la historia y en tan solo 15 o 30 minutos te llevas una experiencia irreal, o sea, a veces en el teatro convencional o más largo vas procesando la información, aquí es pum, 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 pasan cosas y hasta te llegan a incomodarte en ese parte, puedes llorar, o sea, creo que el teatro breve tiene mucho, mucho todavía por delante pues eres muy talentosa y gracias por lo que tú también has aportado al teatro, enhorabuena y gracias siempre a ustedes por su apoyo y a todos los amigos